¿Qué haré? Yo pensé que era mi fin, pero llegó el guardia de seguridad y me tomó de la mano y me dijo. ¿Qué estás haciendo aquí niño? Solo quise venir a saber qué pasó con la pizzería por la mordida. Te lo diré todo después, pero primero corre si no quieres morir. El guardia al tomarme de la mano me llevó corriendo a su oficina, pero el animatrónico Mangle nos estaba siguiendo por el techo y yo no podía creerlo, me preguntaba cómo podía hacerlo. Al llegar a la oficina el guardia me escondió detrás de él y se puso una máscara parecida a la cara del Freddy viejo. Después Mangle se quedó mirándolo durante varios minutos y al fin se había ido, el guardia preocupado me preguntó. Oyes niño te quisiera preguntar qué demonios estás haciendo aquí. Yo solo quería saber lo que pasó con la pizzería después de la mordida de aquel día. ¿Pero creíste que al venir en medio de la noche lo sabrías? Tal vez. Está bien, veo que eres algo valiente al venir acá, pero tú solo es demasiado. La verdad yo quise venir solo porque no sabía que pasaría esto. Bien, 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 seguiremos hablando después pero no ahora porque estamos en algo de presión por los animatrónicos, ellos suelen ser amenazantes a esta hora de la noche. ¿Por qué? Pues se dice que alteraron los escáneres faciales y por eso es que actúan así. Desde hace cuando empezaron a actuar así. Lo que me dijo, es lo que más me sorprendió, me dijo que era el mismo día en que ocurrió la mordida, él dijo que fue alguien que sabía cómo era el escáner de los animatrónicos. Yo me sorprendí, pensé que era mi culpa pero ahora veo que estaban fallando por una persona. Después me dijo que el que recibió la mordida sobrevivió pero que está grave en el hospital, digo que puede que tenga una vida de sufrimiento. Yo no pude creer que siguiera vivo, de eso me alegro, pero al respecto de que sufra no lo suficiente, ya que se escucha mal por una persona que salvo mi vida. Y por último lo que me dijo es que el día siguiente sería el último de que la pizzería y luego la cerrarían por un tiempo mientras arreglan a los animatrónicos. Yo me quedé pensando pero no se me ocurría nada, pero el guardia de la preocupación a cada minuto revisaba las cámaras y después de repente llegó un animatrónico era Freddy Diego y atrás estaba Foxy, el guardia me dijo sus nombres ya que yo no me lo sabía, y por el momento que los espantara él me dio una caja de música para darle cuerda y la verdad no sabía para qué y dijo que era para que no lo atrapara otro animatrónico. Y lo que me preguntaba es por qué no renuncia si tiene que vivir la noche con toda esta presión. Ya que estaba un poco tranquilo y los animatrónicos están lejos yo ya no soportaba estar allí ya me quería ir, y por un momento dejé la caja de música, ya no quería tocarla y luego Toichica al verla por primera vez me asuste ya que se veía muy horrible sin el pico y sus ojos negros con un punto blanco, era la más horrible que había visto. El guardia se puso la máscara para evitarla y después de varios minutos se fue, me alegre por eso, luego se empezó a escuchar una música afuera de la oficina, él empezó a sudar, creo que se puso mucho más asustado de lo que ya estaba antes, yo no comprendía lo que pasaba, y la música cada vez se acercaba más y yo seguía pensando que es eso, no podía dejar de pensar lo mismo, mientras más cerca se escuchaba la música. Cuatro an. Ya eran las cuatro faltan dos horas para que se terminara el trabajo del guardia y después la música paró y luego uno de los animatrónicos se lanzó encima del guardia haciendo un grito que me asustó tanto que me caí, el guardia no podía hacer nada y el animatrónico no dejaba de gritar yo solo lo miraba, como podía ayudarlo, pero no me voy a ir, no podía dejarlo solo con este animatrónico maldito, lo tenía que ayudar. Tome algunas cosas que estaban en el escritorio del guardia y se los lance al animatrónico pero seguía, después él me miró a mí y me quedé en shock, él me miraba con odio y después de eso un punto blanco se vio dentro de sus oscuros ojos. Y después me mostró un recuerdo, de cuando era un niño. Música La, 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 la